¿Qué tal viajeros? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Ediciones Miraldas. Y antes de comenzar, les recuerdo que subo video los martes y los viernes, así que suscríbete y activa la campanita para que salgan pendientes de un nuevo video. Bueno, en el capítulo pasado completamos lo de los legendarios y nos quedamos delante del último líder de gimnasio para conseguir la última medalla. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara este tema. Ah, bueno, una cosa antes. Se me olvidó guardar. Se me olvidó guardar. O sea, justo ahora iba a grabar y vi que quedé en el guardado de la torre, o sea, antes de Rayquisa y toda la cinemática y todo eso, ahí quedó guardado. Entonces tuve que hacer todo eso de nuevo, venir, bla, 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 y pues hacer todo esto de nuevo. Lo bueno es que ya dejé el que tenía que dejar y, pues, lo que se venga. Yo enseñé a Plu todo lo que puedes saber sobre los Pokémon. Cuando acabé, renuncié a mi puesto como líder del gimnasio. Decidí confiar esa responsabilidad a Plu. Sin embargo, retomé mi puesto por una razón de peso. Pero ya basta de charla. Deberíamos luchar, ¿no? Así es, deberíamos luchar. Quisiera que fueras testigo de nuestra maestría. Mi Pokémon y yo hemos quedado una gran ilusión a Quadkka. ¿Amas que te amas? Galano. Galano. ¿En qué nivel estará, viajeros? Porque el más alto mío es Eva, que es 42. Pero el primer Pokémon que tiene es nivel 41, así que bien, Eva. Bien. Eva, dije. Eva no. Virial, perdóname, Virial. Perdóname, bien hecho. Bien hecho. Este me va a aguantar un 43 y seguramente voy a usar Rayo Hielo. Vamos a cambiar. Rayo Hielo. Ah, Rayo Aurora. Bueno. Lo aguantamos bien. ¿Verdad? Golpe crítico. Me acaba de pegar un golpe crítico. Tuvo suerte. Bueno. Lo paralizamos, pero lo aguanto. Me ha sorprendido porque seguramente ese hidropulso va a acabar con mi Ilec. No pasa nadie. No pasa nada. Ahora, seguramente va a usar... Ya no sé si el último tendrá restaurar todo o seguirá con Hiperpocion. Vamos a ver. Hiperpocion. Entonces no pierdo la paralizas. No pasa nada. Quimbra. No voy a esperar ese Quimbra. Dobble equipo. La cosa se complica. La cosa se complica. Vamos con un dragón aliento. Bien. Es muy eficaz. Bien. Bien paralizado. Perfecto. Buena, buena. Ice Beam. No, era. Resítelo. No esperaba ese rayo de llego. No esperaba ese rayo de llego. Pues nivel 46. No lo había visto. Acabo de darme cuenta del nivel. No lo había visto. Nivel 46. Ok. ¿Y en qué nivel tendrá a Mailoti? Porque Mailoti es el... El MVP de su equipo, ¿no? Nivel 46. No sé qué. No es un paz mental. Desarme o algo tendrá. Seguramente es el movimiento que va a usar. Martillazo el de Aoki. Un rayo. Pues yo creería que con... Con un paz mental es suficiente. Perfecto. Y Mailoti. ¿Verdad? Ah, no. O sea que... O sea que el más fuerte de él era... Kimbra. No Mailoti. Ok. Nivel 46. Nivel 46. Yo no sé si ya podremos ir por los legendarios. Voy a acercarme fuera de cámara. Y si se puede pues lo muestro. Y si no pues me sigo. Hago la calle Victoria y todo eso. Y... La última medalla, vísperos. Por fin. La última medalla. Ya podemos irnos. Hacia... ¿Hidropulso es esto? Hidropulso supongo. Hidropulso. Ok. Ya podemos irnos de aquí. Vámonos. No. ¿Dolce? Ah, y había una doble ahí. Sí la había. Bueno. Ya que... Fue bastante sencilla este día. Y se fue Pluvio y el otro. Y... Y Máximo. Se fueron y me abandonaron. Me abandonaron a mi suerte. Pues... Eso es todo. Víctoros. Ahora sí a dirigirnos a la calle Victoria. Un vistazo a nuestros compañeros de regiones pasadas. Que pronto esto se le unirán. Pero antes... Tengo que recuperar el equipo. Yo lo voy a hacer desde aquí. Porque... O sea, todo lo hago desde aquí. Todo lo hago desde aquí. Vamos a... Vamos a... A curar a nuestro equipo. Y nos vamos. Ya podemos usar cascada. Ya podemos usar todo. Ya nos queda... Nada. Yo le pongo... No sé. Tres... No, no, no. Voy a... Como... Menos de siete capítulos. Voy a decir. Menos de siete por poner un número. Voy a poner un número. Vamos a usar el... El relepeinte. El relepeinte máximo. Y... Vámonos. Vamos a usar esto. Porque a mí me gusta usar esto. Se me hace más sencillo. No me están agrediendo. Ni se me están metiendo en la mitad del... Del camino ni nada. Y luego pues... En vez de ir hacia la izquierda. Pues a la derecha. Que en estas... En estas... Zonas. Es en donde más se usa el mapa. Miren. Un poco más abajo. Y salimos. Yo diría que... Aquí. Para... Yo era decir. Ahora me ha quedado en el parado. Sí, ahí. Perfecto. No podemos irnos. Hay un camino. No lo había visto. No lo había visto. Y veo otro por ahí también. Supongo que esto es para que no me vean. Pero... Una doble, una doble. Una doble, viajeros. Gracias a mí. Y a Rayquisa. Seguido viendo, viajeros. No sé si se escucha. Pero está ahí bien, ¿no? Tentacruel y... Seekin. Seekin me gusta. Seekin me gusta. Es un Pokémon. No recuerdo bien dónde lo usé. Pero sí lo usé para algo. O sea, no recuerdo si era un torneo... regional, un torneo así que se hace con amigos. O sea, no recuerdo. Pero sí, sí lo usé. Y fue impresionante. Aguanto. No me esperaba eso, ¿eh? Aguanto. Bueno, Virial es más rápida que Ilek. Recuerdo que había dicho que... ¿Quién de los dos era más rápida? y parece que 145, parece que Virial es más rápida que Blank de hecho voy a echar un vistazo rápido para salir de F2 si, es más rápida, 159, 145, o sea, Virial es la más rápida de mi equipo viajeros, es la más rápida y hemos llegado a, por fin, la calle Victoria cómo se tarda esa cascada, cómo se tarda bueno, yo creo que tengo todo listo, creo que tengo el repelente tengo unas cuerdas huidas por ahí estoy emocionado, vamos a ver si la hacemos en este capítulo que no lo creo, porque esta calle Victoria es bastante larga al menos como yo la recuerdo, no sé si será igual que en Zafiro es la cosa, porque si es como en Zafiro, la recuerdo más o menos si no lo es, la cosa se complica aquí estamos viajeros, en la calle Victoria ahora, a perdernos, a perdernos por... ¿ya? hola Vigro, te sorprende verme aquí, y si, fíjate, no me esperaba que fuese tan pronto he conseguido llegar hasta aquí, y todo gracias a ti desde que perdí ante ti aquel día, Vigro, he mejorado mucho pero esta vez no perdí, voy a ganar por los Pokémon que me han estado apoyando sin cesar muy bien, allá voy pero, ¿quieres luchar? o sea, ¿puedes luchar ahora mismo? es que no lo sé, ¿sabes? creo que sería así a ver Blasco uh, empezamos fuerte ya tiene un Pokémon que es más alto que el mío o sea, ya empezando tiene un Pokémon que es más alto que el mío le voy a bajar la defensa porque voy a cambiar la cosa se complica como me pegue un terremoto como me pegue un terremoto no lo contamos bueno, seguramente voy a usar llamarada o de agua aliento se va a seguir subiendo la velocidad y el ataque ahora sí, me va a pegar un terremoto este viajero se me va a partir la madre voy a engañarlo vamos a ver si pica el anzuelo o usa otro danzadra o no, o usa un terremoto vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ninguna de las dos ninguna de las dos vamos, de agua aliento, paralízame no ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? nada que hacer nada que hacer en su equipo no sé si tiene a Roselia por eso quería guardar a a Hera vamos a ver el golpe a aéreo pegriloso ¿cayó o no cayó? perfecto bien bien, bien, bien vamos a ver qué va a sacar ahora ok, vamos a meterle un earthquake en todo el pecho restaurar todo mira mira bien ahora sea crítico ahora sea crítico no admito que eso no me lo esperaba no me lo esperaba y ya vi que no vamos a hacer la calle en este caso la vemos en el siguiente la terminaremos mejor dicho pero voy a intentar avanzar todo lo que se pueda en esto todo lo que se pueda lo que se pueda lanzar es Sonic a triatac que buena animación que buena animación tiene triatac de la heros goodbye le quedan dos Roselia Roselia sabía que tenía Roselia es que claro como no sale aquí como no sale aquí o sea no se puede atrapar aquí no lo pensé pero dije quiero mantenerla por si acaso pero miren al final sí que la tenía tengo que buscar vía drenado también me voy a quedar dos pack mental y me voy de full ride en el 45 en el 45 me voy no no sé a me voy me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, no sé si lo saben, pero Blasco es el rival de este juego. O sea, no es el personaje que uno no escoge. No es Aura. Ahora no es el rival de este juego. Es Blasco, es el rival. Y está desaprovechadísimo. O sea, no hay narrativa con él. No hay nada. Nada, lo único es que se le quita su enfermedad y quiere luchar contra nosotros y nosotros lo aplastamos y aplastamos todos sus sueños. Hoy no he podido vencer, pero uno de estos días tampoco lo harás, te lo digo ya. Tampoco lo harás. Bueno, ya podemos seguir. Ya curaré al equipo. Ya curaré al equipo. Así que, vamos a avanzar todo lo que podamos. ¿Quién tengo de primero? Villial, ¿verdad? ¡Arraigo! ¡Qué buen movimiento! ¡Qué buena! ¡Arraigo! Vamos a cambiar. Usa Drenadoras. Usa Drenadoras y te creo el combo. Tóxico. Aún mejor. Aún mejor. Si Roselia fuese un Pokémon que tanquea hace mucho, ese combo sería bastante pesadilla. Era obvio. Era obvio. Sabía que teníamos que usar el destino. Lo sabía. Lo sabía. A ver, ¿verdad? ¿Verdad o ya no? ¿Dónde está la cura total? Aquí. La cura total. Y... ¿Quién? Tú. ¿Por qué? Aquí sí que no me acuerdo, ¿verdad? Por aquí. Aquí sí que no me acuerdo. Este juego también es un coñazo por la cantidad exagerada de... De... De las M.O. O sea, literalmente... Tienes que usarlas todas. Es más alto. O es más alto o tiene el mismo nivel. El mismo nivel. Eso quiere decir que tenemos que entrenar. De hecho, entrenaré. Úvidamente. Cuando salga de la... A la calle Victoria. Entrenaré. Entrenaré. Y les digo, miraré si... Si ya se pueden atrapar los legendarios. Para ver si... Pero, ¿dónde está el Grodon? Creo que estos legendarios de aquí sí nunca los he atapado. No sé dónde está ni Grodon ni Kaido. Imagino que Kaido estará. En la Recípolis. Supongo. Y... Grodon estará en el Volque. En el Volque. En el Volcán. En el Volcán... ¿Cómo se llama? El Monte Cenizo. En el Monte Cenizo. El Volque. Ay, el Volque. Bueno, aquí me están dando buena experiencia. También se los digo. Buena experiencia. Te acabo el referente. No te acabes. Que no quiero... ¿Qué pasa? Los nervios de los. El Tembleque. El Tembleque. Más PP me viene bien. Tengo ya como cuatro de esos. Porque no hay más nada. Ahora. Supongo. que será por... No por las escaleras. Sino por el camino de arriba. Uy, este tiene tres. Y un suelo. Aquí ya me toca cambiar. Voy a buscar muchas partes viajeros. para enseñarle puñoprueno a Vileal. Sí. A ver. No, esto no lo vas a aguantar nunca. O sea, jamás. Voy a buscar el Recuerda Movimientos. A ver si Lek aprende Rayo. Porque es el Movimiento que tengo. Quiero que tenga Rayo. Quiero que... Morut tenga Lanzallamas. Ah, bueno. Miren. Morut también hace... O sea, hace un color. Igual que en MyLovic. Hace el azul. Morut hace el rojo. No. No haya caído, ¿eh? Esto debería bastar. Que va el pelo. Ah, porque se está subiendo la defensa. O sea, está bien. Vamos a rematar. Vamos a rematar con un restaurante. Y es que se llena full. ¿Acaso no lo has visto, pander? Muy buena, Morut. Y con Ascuas. Viajeros. Lo hizo con Ascuas. Que no es lo mismo. Vamos a rematar aquí. Necesito mínimo tres de mis Pokémon. Deben tener Movimientos Siniestros. Porque... Bolasombra aquí es físico. Y Bolasombra... Creo que Eran no lo aprende. La única sería... Creo que por aquí. La única sería... ¿Cómo se llama? Era. Pues no es por aquí. Pero bueno, ya que estamos. Vamos a coger eso. Perfecto. Si, mañana hay que la salida esté por aquí. Pero... Si, mañana hay que la salida esté por aquí. Tu, 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 tu. Sandrash. Empezamos bien. Buen ese golpe crítico. Claro que no hacía falta, pero... Buen golpe crítico. Buen golpe crítico. En... 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 Portas. No. Ese ataque debió ser tipo planta de ajedros. Night. No lo esperaba. No lo esperaba. Me lo esperaba. Eso también me lo esperaba. No lo esperaba. Y le queda... Tropius. Curioso Pokémon. Tropius. Vamos a meter a Hera. Aunque Morut y... Bueno, y Leg no tanto. Pero Morut y Hera sí. Oja magica. No lo voy a debilitar. No. Pero con dos. Si no me paraliza. No. No. Bueno, guerreros. ¿Qué les parece si lo dejamos por aquí? Es un capítulo pues... Bastante... Bastante interesante. Batallas bastante buenas. La de... Blasco. Solamente. Y bueno, y los entrenadores de la calle Victoria. Porque lo que es el... El gimnasio pues... Ya decía yo que no. No iba a ser mucho la verdad. Pero bueno, viajeros. Espero que lo hayan disfrutado. Y... Les agradecería el apoyo como siempre. Sin nada más que añadir. Espero que estén bien con esa. Adiós.